Vengo al Consejo de Estado, asisto a algunos actos de tipo cultural, académico, invitaciones de ese tipo que tengo algunas, y me gusta ir al Centro de Estudios Constitucionales, al Crucio siglo XXI, a la Casa Árabe, a la Casa de América, este tipo de compromisos. Mucho a la Casa de Galicia, porque me invitan a muchos actos, voy a muchas conferencias allí, algunas las doy aquí, allá, en otros lados, acepto también invitaciones de ese tipo para dar conferencias en la Academia de Medicina, aquí, en La Coruña, en la Academia de Jurisprudencia, y el trabajo del Consejo de Estado completa mis capacidades. Y después procuro, todos los días, dedicar un rato a la lectura. A mí me gusta mucho el pensamiento político.